¡Ajá! Música Sé que me pusiste a real Mujer bonita al comenzar la pelea Y es difícil continuar Sin continuar con esta herida tan fea Yo sé que tu desamor Tu desamor fácil no se descarea Y ver postrado a mi zambo Anda mi zambo eso es lo más que deseas Y aunque la herida me tenga que casi me tambalea La escuela de tu traición me lastima y me marea Pero el gallo de mi honor está Que se zarandea Pero así como me tienes Casi besando la crea Si apuestas todo a tu gallo Yo voy al mío lo que sea Y te juro por Dios santo Que no pierdo esta pelea ¡Ajá! Música La herida que me dejaste Ver bonita parece una morcillera Porque su efecto letal Anda letal anda por dentro y por fuera Pero el gallo de mi amor Ay de mi amor es de una raza muy buena Que aunque lo hieran mortal Anda mortal nunca saldrá a la carrera Y pago fuertes arrialas y de sangre en mis venas Porque me duele saber que nunca fuiste sincera Me dejaste sin atril, adhesivo y sin escuelas Como mi gallo no pierdes Puedes taparte por fuera Y sé que muchos comentan que no he vuelto a las galleras Pero al final en el barro me gano esa traicionera Y sé que muchos comentan que no he vuelto a las galletas Y sé que muchos comentan que no he vuelto a las galletas Y sé que muchos comentan que no he vuelto a las galletas Y sé que muchos comentan que no he vuelto a las galletas Y sé que muchos comentan que no he vuelto a las galletas